Ahora sí, por ejemplo, voy a escribir, vamos a poner, la carrera de computación e informática Estudia las partes de la computadora y los software Miren, lo que quiero explicarles es lo siguiente Y aquí vamos a hacer ya un documento, bueno, ustedes van a escribir ya En unas prácticas que ya les voy a enviar Cuando uno, estos se llaman márgenes Este punto de acá se llama margen, este punto de acá también se llama margen Cuando el texto llega al margen, el cursor baja automáticamente Eso ustedes lo saben y si es que no lo saben, acá están aprendiendo Cuando tú escribes, escribe normal Por ejemplo, voy a continuar, ir del software Miren cómo ya la palabra se bajó automáticamente Que se utiliza En la misma Ahí está Por ejemplo, yo ya no quiero escribir Ahí sí se presiona Un punto aparte El punto aparte siempre es pegado a la palabra Y se presiona la tecla Enter Para ir a la siguiente línea Ahí está, ¿Ven? Ahora voy a escribir la mente Diseño gráfico Es una carrera Donde se aprende A diseñar Todo tipo De diseño Publicitario Como Miren cómo el como baja automáticamente Como Por ejemplo Volantes Coma Trícticos Afiches Gigantografía Así Punto Bien jóvenes Entonces lo que quiero explicarte es Que cuando uno va a ser Como yo no puedo ahorita No te veo No puedo verte porque es virtual Te explico que la escritura En cualquier procesador de texto Es así Tú debes escribir Y el cursor Solo va a bajar Al llegar al margen Baja solo Y solo se presiona Enter Cuando tú haces un punto aparte ¿No? Yo supongo Que ustedes también tienen conocimiento De la parte básica De la De la gramática Y del ¿No? Y de la ortografía Y la escritura Las reglas ¿No? De 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 la De la gramática Y de la ortografía Entonces Solo se presiona un Enter Cuando uno Va a bajar Con un punto aparte Nada más Luego se escribe todo corrido Y el sol El cursor solo va a bajar Bien Eso quería aclarar Porque ya vamos a empezar Con algunos ejercicios Ahora Aprovechando Vemos que aquí Vemos que aquí Hay una raya azul Cuando hay una raya azul ¿Qué tipo de error Significa? ¿Sabe? La raya azul ¿Qué tipo De error Significa? A ver Al participe Cuando uno Ve una Raya azul ¿Qué tipo De error Significa? Esto por ejemplo ¿No? ¿Qué dicen? A ver Es un error Gramatical ¿Ya? En este caso Lo está detectando Como un error Gramatical De número O sea Acá ha escrito Los software ¿No? Los software Debería ser Los software Porque está hablando En plural En todo caso Podríamos corregir A ver Dice Informatic Estudia las partes De la computadora Y Y todos Vamos a colocar Todos Los tipos De software A ver Ahí vamos a ver Si así va a seco Ahí está Y ahí he corregido Mi Mi error De escritura ¿No? El error Gramatical Mayormente Es error De escritura No escribimos O no Articulamos Bien el género Y el número Pero el word Lo detecta Y lo puedes Corregir Aquí Este rojo ¿Qué significa? Error Ortográfico O gramatical El rojo Significa Error Error Ortográfico ¿No? Aquí en este caso Está mal escrito Y a la vez Falta una tilde Tú le haces Clic derecho Y Sale las opciones ¿No? Ya vamos a hacer una práctica También de cómo utilizar El asistente Mira ya Acá cuando hay algunas palabras O el documento es pequeño Es fácil corregir Pero imagínate Que tengas un documento De doscientas páginas ¿No? Donde hay que corregir Bastantes palabras Entonces Ahí se debe utilizar Ya un asistente Que tiene el word Que te permite Corregir Un poco más rápido ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver Bien jóvenes Entonces Eso era lo que quería indicarles ¿Ya? Cuando uno escribe en word Simplemente escribe El cursor solo baja Y solo se presiona enter Cuando es un punto aparte Nada más ¿Ya? Vamos a Ahora sí Voy a borrar esto Y vamos a colocar Para empezar la práctica Un ram Un ram De Cuatro coma cinco Cuatro coma cinco A ver Un ram De cuatro coma cinco Miren bien Eso también ya deben Manejarlo correctamente Ya está Ya está Miren bien Miren bien Bien jóvenes Ya lo tenemos Listo Enter Y listo Seleccionamos Todo Bueno no Vamos a dejarlo ahí A ver Vamos a En esta práctica Vamos a practicar Un poco más Ya lo que es Bordes y sombreado Y Que hemos practicado También ya la vez pasada ¿No? Lo que es borde Y sombreado Acá está ¿No? Aplicar borre Y sombreado Hemos visto El interlineado Esto es el interlineado Y Pero vamos a practicarlo Un poco más Y a la vez También lo que es La sangría ¿No? Bien Acá ya hemos puesto Sangría Seguro ya les he explicado Las sangrías Acá está ¿No? Tipos de sangría Nosotros sabemos Que la sangría Y también vamos a ir Practicando algunas cositas Más En la sangría Nosotros sabemos Que lo podemos aplicar De Con Con la opción O con una regla También ¿No? Con la opción O con una regla Y existen dos Cuatro tipos de sangrías Que son la derecha Izquierda Y dos especiales Primera línea Y la francesa Bien Vamos a empezar Entonces con este ejercicio Y vamos a ir aprendiendo Algunas opciones más Empezamos con el título Al título Vas a aplicarle Lo siguiente De guión Nada Vamos a aplicarle Fuente Arial Black María Black Es una fuente Utilizada para títulos Tamaño Dieciséis Color Azul Color azul Y Le vamos a darle un espaciado Espaciado Expandido Eso ya hemos hecho también Espaciado Expandido Ah no Porque es una práctica Calificada Jóvenes Pero igual Yo voy a ir haciéndolo Para reforzar Espaciado Expandido Y voy a ir preguntando A ver si los que saben Me ayuden Para darle Colocarles una nota también De Cuatro puntos Ahí está Lo vamos a alinear Alinear Centro Lo vamos a alinear Centro Y le vamos a aplicar Borde Y sombreado Borde Y sombreado De parra Que es el por defecto Adornar Insertando Símbolos Adornar Insertando Símbolos Listo Jóvenes Ahí Eso es el título Eso es el título Vayan haciéndolo Vayan haciéndolo Mientras que yo coloco Acá Párrafo 1 Párrafo 1 En el párrafo 1 Vamos a hacerle Lo siguiente Fuente Verrana Tamaño Trece Tamaño trece Vamos a estudiar esto Color Verde Tachar 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 Cuatro Palabras Y aplicar Un Sombreado Tachar Cuatro Palabras Y aplicar Un sombreado ¿Ve? Los que no Todavía No manejan Muy bien El Word Yo igual Lo voy a ir Haciendo Jóvenes Pero quiero Que vayan Haciendo Ustedes Porque voy A ir Preguntando Y los que Participan O me dan Respuesta Voy a ir Colocándoles Acá Su nota ¿No? Por favor ¿Ve? Jóvenes Bien Vamos a Tachar Cuatro Palabras Y aplicar Un sombreado Luego Lo vamos A alinear Para alinear Justificado Alinear Justificado Justificado Lo vamos A alinear Justificado Le vamos A aplicar Un interlineado De Uno Punto Cinco Y una Sangría Izquierda Izquierda Y derecha Izquierda Coma Vamos a tener Acá Coma Derecha Y primera Línea De Dos 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 Bien Jóvenes Eso es el primer Parro ¿Verdad? Bien Listo Tenemos El título Es este Práctica Calificada De Word Práctica Calificada De Word Ese es el título Ese es el título Ese es el título Bien Jóvenes Empezamos Con el título Voy preguntando A ver Por favor Primero hay que seleccionar Hay que sombrear De la manera Que ya te expliqué ¿Cuál es el método Abriviado Para acceder A la fuente Al tipo De letra Si es que lo quiero hacer Con el teclado A ver Por favor ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es? Control ¿Qué más? Shift Más F Ese es para fuente Control Shift F Muy bien Edgardo El que me habló Es Edgardo También Omar 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 Ya Vamos a ver Participen Jóvenes Por favor Entonces como dice Omar Y Edgardo Es Control Shift F Muy bien Ahora Si es que eres Novato En Word Recién Estás aprendiendo Entonces lo que tú Tienes que hacer Es agarrar tu mouse Irte acá ¿No? Y aquí Buscar Arial Blab Y le haces clic Nada más Listo Jóvenes Muy bien Ahora Nos piden Aplicarle Tamaño 16 ¿Cuál es el método Abreviado Para modificar El tamaño De la fuente? Control Mayus M Control Mayus M Es lo mismo Que Control Shift M Para los que no Conocen el teclado Hay teclados Que en vez de Shift Dicen Mayus Está bien Entonces Control Mayus M Muy bien ¿Quién me dijo esto? Este Katy Beatriz Beatriz Ah ya Beatriz A ver Un ratito Ya Listo Beatriz Entonces Está bien ¿No? Pero los que no se acuerdan El método Abreviado Tienen que irse acá Al número O acá Hay dos letras Dos A Dos comandos A Que nos permiten Aumentar o disminuir El tamaño De la letra ¿No? ¿Qué tamaño Nos han pedido? 16 ¿No? Entonces acá Escogemos 16 Listo Jóvenes Luego nos piden Color azul Existe un método Abreviado Para llegar Al color De la fuente Un método Estándar En el caso De la fuente No hay un método Estándar Hay un método Que se llama El método De Microsoft ¿No? Que ya les expliqué O no les he explicado Con la tecla Al ¿Se acuerdan? ¿O no les he explicado? ¿Les expliqué O no les expliqué Jóvenes? A ver Confirmenme ¿No? A ver Lo voy a hacer ¿Ya? Primero lo voy a hacer Con el mouse Nos piden Que le apliquemos Un color Azul Entonces vamos Acá Y le aplicamos El azul ¿No? Cualquier azul Ahí está Ahora Si tú quieres utilizar El método abreviado Por ejemplo Se te malogró El mouse Si quieres O quieres impresionar A alguien Entonces presiona Al Al presionar Al se activan Unas letras Arriba Cada letra Representa Una pestaña Donde tú puedes Acceder Por ejemplo Por ejemplo Si yo sé Que el color De la fuente Se encuentra En la pestaña Inicio Si yo sé Si yo sé Que el color De la fuente Se Se encuentra En la pestaña Inicio Entonces debo Acceder a inicio Y ahí está La O Muy bien María O Ya Al O Al O Ahí está Y la fuente Es DO ¿No? DO Y ahí puedes Escoger con las flechitas Del teclado El color Que tú veas convenido ENTER Muy bien Eso es Eso es Como están diciendo Ahí sus compañeros María Esgardo ¿No? Eso les he explicado La clase pasada Jóvenes ¿Me confirman? Siempre Sí ¿No? Listo Entonces Traten de no olvidar Por favor Bien Seguimos Ya le dimos color Ahora vamos a darle Espaciado Expandido Cuatro puntos ¿Dónde encuentro Este comando? Para poder Espaciado Es porque Debemos separar Un poco Las letras ¿Dónde encuentro Ese comando? A ver ¿Quién ya lo ha hecho? O me hace recordar ¿Dónde encuentro Ese comando? ¿Alguien? En párrafo En párrafo ¿Están seguros? Acá miren jóvenes Anoten por favor En el cuadro De diálogo Fuente Que también Tiene un método Abreviado Que es Control M Control M ¿Ah? O acá En esta esquinita Hacen clic Te van avanzado 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 Pestaña avanzado Espaciado Expandido Acá Espaciado Expandido Y acá colocamos Cuatro puntos Dice ¿No? Y vamos a aceptar ¿Ya? Bien Anoten Sus apuntes No se olviden Y listo Ya tenemos ahí Expandido ¿No? Este texto Método abreviado Para alinear centro ¿Cuál es el método abreviado Para alinear el centro? Control T Control T Muy bien Muy bien El resto Apunte también ¿Ya? Entonces si tú te olvidas El control T Tienes que recurrir Acá a inicio En este botoncito Que se llama Centrar Y ahí también está El método abreviado Y ya el texto Se centró ¿Qué más? A ver Borde y sombreado De párrafo El borde y sombreado Nosotros la clase pasada Hemos visto Que acá está lo que es bordes Ahí dice todos los bordes Se va a ver de esta manera Ahí está Y acá al ladito Es el sombreado Puedes escoger cualquier color Y se va a ver de esta manera Bien Ahora si tú quieres Hacer un tipo de borde Un poquito más Personalizado Con otro tipo de borde Nos tenemos que ir al comando Bordes y sombreado Que está acá abajo Junto con el comando Bordes Al final ¿No? Ya está Hacemos click ahí Y acá en esta ventana Puedes encontrar Un poquito más herramientas Para este borde ¿No? Por ejemplo Podemos ir a cuadro Si quieres un borde Ya En completo Puedes escoger El tipo de borde Acá El color Y el ancho Que quieres especificar Y acá está sombreado Para escoger el color Y aceptar ¿No? Por defecto Por defecto Es para el párrafo ¿No? Y ahí de esa manera Puedes personalizar Un poco tu borde ¿No? Aquí no se olviden Miren que les estoy ayudando En la práctica Debería dejarles Que hagan solos ¿No? Pero vamos a ir avanzando En esta práctica Y de pasada Vamos conociendo Algunas herramientas Más como la que se viene Ahorita Pero no se olviden Borres y sombreados Acá Se escoge un valor Se escoge un estilo Un color Un ancho Y por defecto Siempre es para el párrafo Ahora Si nos piden Para el texto Ya hay que cambiar Ahí esta opción Que ya vamos a hacer De aquí unos ejemplos ¿No? Listo Ahora los símbolos Vamos a Anotarte acá Símbolos Se encuentra en la pestaña A ver Vamos a anotar ahí Insertar símbolos Colocamos ahí Un paréntesis Para explicar Lo que es símbolo Los símbolos son Carácteres especiales Que podemos insertar En nuestro documento Estos caracteres Los encontramos En la pestaña Insertar En el grupo Símbolos Grupo símbolos Pestaña insertar Grupo símbolos Símbolos ¿No? A ver Pestaña insertar Grupo símbolos Sí me parece A ver Vamos a Ver acá Insertar Grupo símbolos Está bien ¿No? Anoten en sus apuntes ¿Y qué cosas son símbolos? Son caracteres especiales Que nos permiten De alguna manera Insertar Y adornar O mejorar O identificar Un texto Mediante un símbolo Por ejemplo Por ejemplo Como estoy hablando Vamos a poner Que estoy hablando Del mundo O de América O del calentamiento global Entonces yo voy a La letra O La letra O Por ejemplo Voy a borrarlo Y lo voy a Cambiar por un símbolo Voy a buscar un símbolo Que me identifique esto A ver Vamos a ver Me voy He borrado la O Me voy a insertar Al lado derecho Está símbolo Y ahí encontramos Algunos símbolos Ya preestablecidos Una lista de símbolos Y acá Donde dice Más símbolos Vamos a hacer clic Y sale ahí Jóvenes No? Una lista de símbolos Donde son unos dibujitos Que te pueden ayudar A modificar Mire Utilizar algo diferente Ahí está Los más conocidos Son las fuentes Windings O la fuente Wendings Que es esta de acá Windings O Wendings Y acá está Mire Acá hay otros dibujitos También Vamos a buscar uno A ver Que me ayude a A Identificar esto A ver Ahí está Este de aquí Por ejemplo ¿No? Para que En vez de una O Este símbolo Le haces clic Esto lo encontré En Wendings Por si acaso Wendings Wendings Insertar Y listo Cerrar Eso es Jóvenes Eso es un símbolo Es algo sencillo El símbolo Se comporta Como un texto Tú lo puedes Seleccionar Y lo puedes Cambiar de color Aumentar tamaño O disminuir Entonces Se puede Así Miren Ahí está Eso es un símbolo ¿Se entendió? ¿No se entendió? A ver ¿Alguien quisiera preguntar? Confirme si ya no entendieron ¿O no? Por ejemplo Voy a hacer otro ejemplo La A La A De práctica La voy a cambiar Por una computadora Me voy a insertar Está en insertar Símbolos Si no lo encuentro Acá está ya Mira Pero vamos a suponer Que no lo encuentro Más símbolos Y acá busco una computadora Acá hay una Mira ¿Ya? Ahora Esto también está en Wendings Estos son más utilizados Acá no está en Wendings Debe estar en Wendings Voy a irme a Wendings Acá está Wendings Y acá está la computadora ¿Veo? Insertar Cerrar Y ahí tenemos Voy a cambiarle color también Ahí está A ver Listo Ahí tenemos Los símbolos Bueno Ya por interno Me dices Liliana ¿Ya? Por favor El objetivo Es que ustedes Sus prácticas Los deben terminar Junto conmigo Y ustedes ahí Ya terminando la clase Ya diez minutos Me envían Me envían Me envían ¿No? Como muchos de ustedes Lo hacen Pero si por A o B Tienen algún problema Con la PC Me avisan por interno Para poder yo Anotar ¿No? Justificar Por favor Listo ¿Algo? ¿Alguna pregunta Sobre símbolos? ¿Se entendió? ¿Se entendió Lo que son símbolos? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Todo claro? Todo claro Muy bien El resto A ver ¿Qué dice? ¿Todo claro? Bien Bien Mire Que les estoy preguntando Después No me digan Profesor No lo entendí Bien Nos pasamos entonces Al primer párrafo Seleccionamos Con tres veces clic Antoine ¿Todo claro? La computadora Se encuentra En Windings Acá Windings Windings Acá buscas Windings No Windings No Sino Wind Con i Windings Y ahí está La computadora Si por A o B No encuentren Ya Bueno Insertan algo Parecido Por allá ¿Listo? Nos pasamos Al primer párrafo Primer párrafo Primer párrafo Dice lo siguiente A ver Ahí está Dice Fuente Verdana Ya eso lo vamos a hacer Un poco rápido Acá tú puedes escribir ¿No? Verdana Enter Y ya tenemos La fuente Verdana ¿Qué más? Tamaño Trece Color verde Tamaño Trece Cuando no está el número Pero en la lista Se escribe Trece Y presionas Enter Ya está Color verde Ya saben que acá es el color De la fuente Y aplicas un verde Tachar cuatro palabras Y aplicar un sombreado ¿Alguien sabe el método Abreviado de tachar? Tachar ¿Alguien sabe cuál es el método Abreviado? No tiene No tiene método Abreviado ¿Ya? Ya muy bien No tiene Entonces Dice que Vamos a tachar ¿Cuántas palabras? Tachar Cuatro Cuatro palabras Y aplicar un sombreado Dice Entonces tú agarras Seleccionas una Y ya Tachar es este botoncito Que está acá Tachar Ahí está Uno Y de pasado Voy a sombrearlo De una vez ¿Ya? Sombrear es este botón Que tú ya conoces Le das un sombreado De un color Que resalte Si es posible Así por ejemplo Luego seleccionas otro Le das Tachado Y lo sombreas Esto se llama Sombreado De texto Ya por defecto También se activa De texto Porque el Word Sabe que hace Cárrafo uno Los que saben Vayan haciéndolo Y los que no En la segunda reunión Lo reforzamos Para poder Tener claro Este tema Regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.